¡Suscríbete! Bienvenidos nuevamente, así viene el rancho Bienvenidos para acá con la güera a hacernos acá un guisito en el campo, acá en el cerro Y ahora pues vamos a hacer las paranguas de diferente manera Aprovechando que estaba por ahí un cedro despencado Vamos a cortar unas ramitas y ya ve que ahí la andaba cortando ahorita Y de aquí vamos a hacer las estacas para hacernos unas paranguas, tipo paranguas pues Porque las paranguas son de piedra y ahora vamos a hacerla con estas ramas de cedro Les voy a decir como, primero le sacamos punta para que entierren tantito Y como el cedro es duro y está verde Alcanzamos a cocinar con estas así para que antes de que se quemen Es que uno por acá en el cerro a veces no hay piedras para hacer la luma y para comer Y ya con esto las hace uno Con cualquier rama pues que sea dura y verde para que aguante Miren ya están los palitos listos, ya nada más hay que hacerles poquita punta para que entren Donde les vamos a acomodar, este ya está listo Y aquí ya vamos a asentar el rin para hacer la recetita Esto es a falta de piedritas que no hay pues ya Con esto lo hacemos Miren ahí quedó Y nomás hacemos la lumbrita Podrita empezar a hacer el guiso acá Esta es una nueva forma de hacer paranguas familia Para que también allá en su rancho pues también lo hagan Y es fácil Claro de un árbol pues que ya está muerto Por ejemplo se le cayó en las ramas ese cedro Pues ya están muertas Ya no sirven para otra cosa Pues ya uno las usa para lo que se ofrezca aquí Para lo que sea necesario Hasta para la leña Y ahorita la voy a usar pues para hacer el guiso En vez de paranguas Y ya aquí estamos haciendo la lumbre Para hacer el guiso Estas estacas pues miren las ponen verdes Para que aguanten el rato que uno dura haciendo el guisito Porque si las ponemos secas pues se nos van a quemar Y se nos va a caer el comalo o el rin Y ya pues ya no alcanzamos a hacer la comida Cuando están secas Por eso se busca uno que estén pues este verde Para que aguanten Todo el rato que hace uno la comida Y también depende de que vaya a hacer Hay veces que hace uno comida que dura mucho Hay que hacer unas estacas más gruesas Mucho más que esta Para que aguanten bien la lumbre Y como es un árbol duro Pues si esperamos que nos aguante Cuando esté listo el guiso Pues miren familia Hoy les voy a preparar unas mojaritas doradas Voy a poner a asar unos 15 ajos Y una cebollita Esta es para darle un buen sabor al pescado Porque con esto agarra un sabor bien sabroso Esto lo va a hacer nomás así asaditos Y aquí también tenemos pimienta gorda Esto lo voy a guardar para molerlo junto Con el ajito y la cebolla Ahorita que se nos hacen tantito Para darle un sabor sabroso Yo así los preparo pues así Aquí así nos gustan a nosotros Y el ajo les da un buen sabor No son muchos pero sí les da un buen sabor Bueno como ya están asaditas la cebolla y el ajo Ya los voy a regresar aquí Para molerlos Mientras la güerita va a picar la verdurita Con la que vamos a acompañar En puras rueditas Bueno como ya tengo todo esto asado Ahora lo voy a moler todo en el molcajete Primero vamos a echarle la salecita Y las pimientas primero Para que nos quede bien sabroso Hay que darle el sabor bueno A la mojarrita Y va a quedar bien rica Y ahora vamos a moler los ajitos Vamos Y por último ya molemos la cebollita De a poquita porque como está poquito dura Da más poquito más trabajo Pero ahorita nos va a quedar Bueno ahora vamos a ponerse las a la mojarrita Vamos a dar unas cortaditas Echamos poquita salecita Y le vamos a poner el sazoncito Hay que tratar de meterle hasta adentro El sazoncito para que agarre más el sabor Miren Y lo le echamos acá adentro también Van a ver que nos van a quedar Bien de rechupete Y las mojarritas Bueno miren ya les puse todo lo que Lo que molimos a las mojarritas Ya no más nos falta este ladito Y ahorita voy a En lo que se sazonan bien Voy a poner el otro comal Ahí está Bueno vamos a quitar este comal Para poner el otro comal Para poner el otro comal Vamos a ponerle a dorar las mojarritas Vamos a ponerle su aceitito Para dorarlas Ponerle bastantito Para que se nos doren bien Como ya se calentó el aceite Ya está el aceite bien calientito Vamos a meter las mojarritas a dorar Nomás que chulada Vamos a voltearlas Porque ya están de un lado Miren Miren nomás Bueno esta ya está Ya la voy a retirar De la lumbre Porque ya Están bien doradita Ponemos las otras Para que se nos doren también Gracias Bueno ya están Miren bien doraditas Lo voy a quemar Bueno como ya estuvo Todo listo para comer Voy a calentar tortillita Que hizo tempranito La güera Antes de vendernos Para acá Puras de a mano Porque son las que están Más buenas Vamos a comernos Un pescadito dorado Acá en el cerro Bien sabroso Miren como ya aguantaron bien Las paranguas Que nos inventamos Ahora En vez pues de paranguas Pues son las ramitas de cerro Miren que bien Se van a aguantar Ya te voy a servir Chino Te voy a ayudar A servir Porque pues ya Hiciste Ya las doraste Todo Pero Se ven bien buenas Bien ricas También Como siempre Bien bueno Que te queda Lo que cocinas Tú también Ahora te voy a ayudar A servirte Muy bien Pepinito Sí Por favor Ahí así Así Sí Y te voy a poner Un limoncito Para que le pongas Déjame me sirvo yo Jitomatito A mí me gustan También mucho Las roditas de jitomate Me voy a poner Bastantitas Vamos a comer A ver si te gusta Pues a Como no Si se ven bien buenas Muy sabroso que quedó Este pescadito dorado Familia Como siempre Todo lo que cocina Mi chino Le queda también Bien sabroso Y así como ven Ustedes Como vieron ahorita Nada más Lo único que me dejó Ayudarle fue A picar la verdura Porque él cuando cocina Le gusta hacer Todo él solito No me deja casi Que yo meta las manos Porque pues igual Le sale bien bueno A él solito También ¿Verdad? Y a mí también Me gusta mucho Cuando él cocina Porque salve Bien rico Su comida Bien sabroso Bueno familia Miren Esperemos Espero que les haya gustado El guiso El guiso de hoy Y miren Las paranguas Que pusimos Improvisadas hoy Todavía aguantan Para otro guisito Miren Es una idea más Para que la hagan En su casa No solamente Con piedras O tabiques También miren Ahí está la prueba Que uno de rancho Pues todo se inventa Para hacer cualquier cosa Y rápido Y sin Ahora sí Que sin Atorarse uno Porque no trae piedras O tabiques Para las paranguas Miren Ahí está Ojalá que les haya gustado Y es un día más Y así se viene el rancho Familia Los queremos mucho Cuídense mucho Cuídense mucho